Chica ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá Ey, pégala, tú no la quí cuando comence a perrear Ey, ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá Ey, pégala, tú no la quí cuando comence a perrear Ven, chica ven que te pongo bella Ey, pégala, te voy a poner bella 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 acá Ey, pégala, tú no la quí cuando comence a perrear Quiero perrearte nena, tú estás justo que te quiero besar tú pero yo Serí tu calor, quiero tenerte pa' mí Te lo pesa la cabeza, quiero perrearte nena Comerte con plata, quiero bella el sexo Bailando relleto, quiero prender un yo Dame tu palero, pasa en mi cara y pasa pa' quena Cuando party te lo meta, corte y métale bien bella con esa nena Quiero perrearte nena, quiero perrearte nena Chica ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá Ey, pégala, tú no la quí cuando comence a perrear Ey, ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá Ey, pégala, tú no la quí cuando comence a perrear Gata, pata, gata, miles de gata Ven, chica, ven que te pongo bella acá Llega la noche y lo que quieres es anunciada Tira la mitad bien bella acá Ey, chamaca, pégate que te voy a dotar Gata, pata, gata, miles de gata Ven, chica, ven que te pongo bella acá Ven, chica, ven que te pongo bella acá Ven, chica, ven que te pongo bella 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 Chica, ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá Ey, pégala, tú no la quí cuando comence a perrear Ey, ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá Ey, pégala, tú no la quí cuando comence a perrear DJ Jazz Keri Producer Beatmaker Studios Adiós Adiós